Hace más de un año las cámaras de su noticiero edición 21 captamos y presentamos a ustedes las condiciones en las cuales se encuentra la escuela, pues que multiniveles, multiniveles de esta colonia María del Rosario. María del Rosario en donde, bueno pues hoy, después de tener el mezquite del saber, porque ellos estudiaban prácticamente abajo de un mezquite, hoy se hace realidad o se empieza a hacer realidad un sueño que la maestra ha tenido durante mucho tiempo. Maestra, ¿qué significa el poder proporcionarles a los alumnos ahora la certeza de un lugar digno? Bueno, no se puede explicar, es algo que me llena de felicidad, no por mí, yo le comentaba al presidente, presidente no es por mí, no es por mis compañeros maestros que nos jala el sol, es por mis niños, porque yo veo como salen de entre el monte, le llaman ellos, todos los días con su mochila cargada y maestra, ¿dónde nos toca? ¿afuera? ¿adentro? Y yo ver el sol, el frío y ellos aquí están constantes, entonces es algo muy grande para mí el poderles dar a estos niños la oportunidad de que ya tengan un aula, de que digan, bueno maestra, ¿por qué en la escuela fulanita sí y nosotros no? Por fin les hicieron caso. Sí, por fin, bueno ya a inicio de esta administración, llevamos por ahí un video, llevamos la gestión, dijo el presidente, vamos a ver, esto no es de un día para otro, pero estuvimos insistiendo, insistiendo y aquí estamos, ya por fin hoy en el arranque. Hay cuestiones que usted comentaba cuando platicaba, como tan inverosímiles, como por ejemplo que les entregan estas aulas que tienen, estas dos aulas que tienen, con luz eléctrica y no hay ni luz y ya les robaron el cableado, que llegan y hay gente tomada aquí, con peligro para los mismos alumnos, platíquenme. Sí, diariamente yo, anteriormente yo tenía mi coche, entonces yo venía, no me daba cuenta de muchas cosas, todo este ciclo escolar he llegado yo caminando, de la entrada del tecnológico hacia acá, camino los 500 metros, me doy cuenta como a las 7 de la mañana, 7 y media, hay carros desconocidos, camionetas, están ahí paradas debajo de un mezquite, metidas entre un terreno, uno no sabe ni quién es, las madres de familia mandan confiadas a sus hijos, dos, tres niños de grupitos, pero esa no es una garantía de que ellos van a llegar bien, también, entonces ya estuvimos insistiendo a las autoridades de policía que nos manden una patrulla, pero no lo hemos logrado, decíamos, bueno, a veces venía la patrulla y se venía a parar aquí en medio del patio de la escuela, decían, no, yo no quiero la patrulla aquí, yo quiero que la patrulla ande de la entrada del TEC a la escuela, que yo sepa... Exactamente, que los niños estén bien protegidos, aquí como usted puede ver, no hay casas alrededor, entonces es casi siempre visto que pase una persona tomada, que pase una persona a la mejor drogada, que pase con una cuchilla, uno no sabe si viene bien, si viene de trabajar, si va a trabajar... ¿Nos surge la cerca perimetral también? Sí, nos surge la cerca perimetral, pero también aprovecho su medio para hacer un llamado al comisariado del jabalí, que ya tenemos también más de dos, tres meses gestionando, que nos apoye, con que nos regularice la propiedad del terreno, porque estamos mal ubicados, entonces, este, que... ¿Pertenecen al jabalí? Sí, pertenecemos al jabalí, sí, pero el terreno está mal ubicado, entonces, este, ya tenemos la gestión desde dos, tres meses atrás, él, este, estuvo comprometido con nosotros a venir, no ha venido, nosotros ya tenemos el topógrafo que va a venir a medir calles y las medidas exactas del terreno, porque, pues ahorita lo mencionó el presidente, no pudimos cambiar el aula, porque el IEIF dijo aquí, porque no tienen más espacio dentro de las colindancias, ya no hay. La supuesta. Ajá, pero al no tener las medidas exactas, al no tener la ubicación exacta, pues no podemos hacer nada más que decir, sí, donde ustedes digan que ahí está el espacio. Felicidades maestra, vemos a sus alumnos, a sus padres de familia, madres de familia, pues muy contentos y esperemos pronto venir a ser testigos del levantamiento de esta aula. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y agradezco también a los alumnos y padres de familia que siempre están trabajando, ellos apoyan constantemente en todas las actividades y les agradezco todo su apoyo, todo su apoyo hacia los proyectos que como maestros les presentamos. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. ¿En qué año estás? Tercero. ¿Y qué sientes al saber que van a tener una nueva aula? Es una sorpresa para mí, no lo esperaba. Les agradezco que hayan venido aquí. Es una sorpresa para mí. ¿Y va a estar más bonita tu escuela? Sí, gracias, pero se los agradezco mucho. Ojalá que lo vuelvan a repetir alguna vez. Muchas gracias. ¿Me dijiste cómo te llamas? ¿Cómo? Javier. Javier, muchas gracias Javier.